Hoy creo que no te veo, algo me falla, si no te llamas va a ser que me vayas A tu suite, a rogarte, con besitos despertarte, por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte, vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides Que pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides Que pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar, que te vayas con otro, voy a mí me olvides Pero que pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Hoy me llevo usando una bachata de Romeo, que ya te dije todo lo que yo te quiero La manera de amarte y de ver Quizá fue la manera de tratarme Que ya se fue alejando Y ahora no consigo desnudarte ¿Y por qué? ¿Por qué? Te alejaste de mí sin nada ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Ya ni me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar Que te vayas con otro ya ni me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Te la pasas hablando del otro Yo no lo entiendo Porque ella trata de buscar un fracaso Tiene lo tuyo pero nunca le hace caso Cuando tengo digo no por si me paso Que por si acaso quiero revivo un rechazo Pero bien se vea Aunque le ponga musiquita ahí en él Para no tener solo quiero Se apelada de esa mujer Y que tú puedas olvidarte de él Mándote a la bail Que tú eres mi mujer Diablo Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas Y a tu suite Y a robarte Un besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asarte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Ya me me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Ya me me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero la nena se viene contigo Y tú te quedas en el camino O si prefieres quedarte testigo Que pa' donde se queda tu mío Oye Que te vayas con un besito O si prefieres quedarte testigo 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 O si prefieres quedarte testigo